Gracias por estar aquí, estoy tan ansiosa por este video en el que te voy a demostrar cómo crear estos llaveros con Xtool Create Space. Y si no tienes una CO2, vamos a hablar también un poquito de eso, pero déjame demostrarte. Estos son los llaveros que ya diseñé, corté con mi Xtool P2. Y si ves ese video, va a salir muy prontito en otro canal de cómo diseñarlos. Pero me pediste este video en español y con mucho gusto lo voy a hacer porque quiero que aprendas a diseñar por tu propia cuenta y dejes de estar pagando diseños a otras personas. Sí apoya a otras personas que hacen diseños, pero si puedes aprender tu diseño y bajar tus costos, sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces, déjame darles un poquito de cómo se ve este llavero en un close-up. Tiene dos layers y este fue cortado con la P2 como ya te mencioné. Esto es acrílico. Pero lo puedes también hacer en madera. Y si tienes un diod laser, también puedes cortar acrílico, pero, ojo, no todos los acrílicos los puedes cortar con un diod laser. Me has comentado muchas veces en Instagram, y si no me sigues en Instagram, ve y ve, fíjame mi página, que compraste un diod laser sin saber que no podía cortar acrílico. Y eso me duele. Quiero que tengas toda la información, pero eso es en otro video. Video de todos los lasers. Tengo muchos alrededor mío que te voy a demostrar en otros videos en español, pero hoy vamos aquí. Y te voy a demostrar mi pantalla. Esto es Xtool Pierre Space. Hay muchas terminologías que estoy acostumbrada a utilizar en inglés. Si hay alguna terminología que no entiendes, dime en los comentarios. Quiero aprenderla en cómo lo dicen en tu país también. O si hay una terminología o algo de Xtool Pierre Space que no entiendes, aquí estoy para ti. Suscríbete, dale a la campana y verifica el playlist en español que tengo en YouTube. Sobiata, dejar mi pantalla para que podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Aquí estoy. Esta es la pantalla de Xtool Pierre Space. No estoy conectada a ninguna máquina ahora mismo porque lo vamos a diseñar primero. Déjame abrir primero. Es el proyecto que ya había hecho para que tengas una idea de lo que vamos a hacer y muchos detalles. Y también te voy a dar los fonts o las fuentes que utilicé para esto. Si vas a usar estas fuentes o fonts para vender, por favor, págale al creador de estas fuentes porque es bien importante apoyar a nuestros artistas y creadores. Mi internet está un poquito lento porque tengo todas las páginas abiertas en mi computadora. Por aquí te demuestro lo que hice en el otro video. Todos estos son los llaveros que puedes ver en el otro lugar. Déjame mostrarte. Y todos tienen diferentes fuentes. ¿Qué fuentes utilicé? Están aquí. Estas fueron las fuentes que utilicé para esos llaveros, pero encontré otra fuente nueva y quería demostrarla también. Pero estas son las fuentes Candy, Samantha, Girls Rule, Valentine, Midnight. Te voy a dar todos los links en los que puedes encontrar esta fuente. Se los voy a poner aquí abajo en la descripción. Si tienes una fuente que te encanta y quieres compartirla conmigo, voy a estar muy agradecida. Dímelo en los comentarios. Con gusto la probamos. Compartiré con otras personas. Ok, ya vamos. Déjame cerrar algo que hay que abrir sin querer. Tenemos nuestros keychains. Tenemos nuestras fuentes. Vamos a abrir aquí. Y te voy a mostrar esta fuente que acabo de encontrar. Y me encantó. Está hermosísima para un llavero. Se llama Kai Love. Si las quieres buscar. Ahora vamos a empezar en cero para que sepas cómo hacer todo esto. Ok, empezamos por la parte izquierda. Dice Text. Y vamos a escribir nuestro texto aquí en este cuadrado, a la parte derecha, donde dice Hello. Cambiamos el texto. Yo voy a usar este hermoso nombre de mi sobrina. Y para cambiar la fuente, vas aquí debajo de Typeface o fuente o font. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes darle a esta pestaña. Y puedes ir uno a uno a scrolling down. Pero yo prefiero empezar a escribir en mi teclado el número de la fuente. Y ahí aparece automáticamente. ¿Ves? Ahí está. Kai Love. Hermosa esta fuente. Este font. Sostenemos nuestro nombre. Primer paso. Segundo paso. Vamos a añadir un outline. Aquí arriba. Vamos a mover este leveler. Juan grande. Quieres la parte de atrás del llavero. Yo, a mí no me gusta que tenga esos espacios en el medio porque son más partes para cortar. Solo sigo moviendo hasta que quede un poquito. Eso es muy grande. Hasta que quede como quiero verlo. Ok. Déjame seguir moviéndolo. Y hay una manera. Vamos a suponer que quiere esa parte de atrás no tan grande. Y la quiero así. Le das. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Tú ves ese espacio que está ahí? Eso lo podemos arreglar. Pero déjame mover la parte del frente, que es el nombre, a otro layer aquí. La parte de atrás la voy a mover para que quede arriba. La voy a mover a púrpura. Ok. Y la azul es la de encima, la del nombre. Vamos a darle a este ojito para que se esconda. ¿Cómo puedes borrar estos espacios? Si te gusta cortarlo, lo puedes cortar. Pero mira aquí hay una manera en que yo lo hago. Hay diferentes maneras de cómo hacer esto, pero esto es como yo lo hago. Yo cojo un shape y acuérdate que Xtool Create Space siempre está updating. Hay un update que va a salir pronto y quizás esto es más fácil de hacer cuando salga ese update. Pero por ahora esto es como yo lo hago. Cojo una figura, no importa la figura, cualquier figura que tengas. Trata en uno de los nombres porque está con el otro layer. Y lo voy a poner un poquito más grande. Voy a abrir aquí el candado para hacerlo más largo. ¿Verdad? Voy a escoger toda la parte de atrás y la figura. Y vas a ir aquí arriba con Buy and Unite. Y ¡puf! ¿Viste? Desapareció. Así que yo lo hago. No te preocupes, este update viene pronto y más fácil de hacer, pero así es que lo puedes hacer por ahora. Entonces tenemos el nombre encima y el layer de atrás que el otro layer para cortar. Hasta aquí va muy bien. Pero lo próximo que yo voy a hacer es que lo voy a poner en el tamaño que lo quiero cortar. Y para mí va a ser como tres pulgadas. Va a ser muy bien. Y como está más pequeño, yo voy a zoom in para que pueda ver lo que estoy haciendo con más facilidad. Lo próximo es que vas a coger el nombre de adentro. Le vas a copiar y pegar. Hay diferentes maneras. Yo lo hago con mi teclado. Puedes cogerlo. Dale, right click a tu mouse y dale copiar y pegar. Pero yo lo hice con el teclado. Entonces tenemos todo esto. Esto lo voy a poner en otro layer y vas a entender por qué. Lo vamos a poner en el layer anaranjado. Entonces tenemos tres layers. Miren que esto va a cortar de una manera, esto va a cortar de otra, esto va a cortar de otra. Depende si lo pones de esa manera. Este púrpura sabes que es cortar. Este de aquí afuera sabes que es cortar. Eso puedes hacerlo uno por uno, pero si tienes diferentes nombres, puedes ir aquí y ponerlos todos en el tipo de procesamiento que quieres hacer. Y este de adentro va a hacer score. ¿Por qué? Score es por diferentes cosas. Porque va a dejar esta marca en el acrílico o la madera. Y va a ser más fácil después pegar estas piezas sobre tu llavero. Yo espero que eso haya hecho sentido. Te lo voy a demostrar después cuando lo haya cortado. Entonces tenemos eso. Hay otra manera de hacer esto y te lo voy a demostrar porque es importante saber todas las... Te quiero dar todos los trucos, hábidos y por haber, porque para eso es que estoy aquí. Ok, tenemos este nombre, ¿verdad? No hemos terminado el llavero, todavía falta el agujerito para el llavero, pero eso lo vamos a hacer ya mismo. Te voy a demostrar otra manera de hacer esto. Tenemos el nombre, ¿verdad? Lo puedes unir. Y es negativo. Y no cinco. Vamos a darle dos. Uno. Vamos a darle punto dos. No sé si ves que se van uniendo las palabras. Vamos a usar el tres. Y me como el punto, discúlpenme. Punto tres. Ve que se van uniendo. Todas las letras. Esto es para si tú quieres que cortes en una pieza nada más. Y de esa manera es más fácil pegarlo al llavero. Te estoy demostrando cómo hacer esto. Lo hice con el nombre de... Lo hice con el nombre de... Creo que fue de Isabela. Déjame demostrarte uno de estos que hice aquí. Ve el nombre de Isabela aquí. Que lo uní completo. Y para pegarlo, pues fue más fácil pegarlo en la base porque eran dos partes. La S, la I, la S, I, A, E, B, E, L, L, A unido. Y fue más fácil para pegar. Pero hoy voy a utilizar el que ya hicimos porque me gusta esta fuente como se ve. Entonces tenemos el nombre, tenemos la marca y tenemos el nombre que vamos a cortar para poner encima las piezas. Ahora tenemos que añadir el agujerito del llavero. Vamos a ir aquí y vamos a insertar un círculo. Para insertar un círculo que sea perfecto, vas a click y vas a presionar la tecla de Shift en tu teclado. Y después entonces ese círculo va a ser perfecto. Lo vamos a escoger porque yo quiero este círculo de aproximadamente 0.25 pulgadas. Es bastante grande porque usé algo del llavero que vas a ver más tarde. Te consejo jocladas más pequeños si vas a usar algo como esto se ve para que 0.25 se ve en la realidad. Esto es un 0.25. ¿Ves que es bastante grande? Puedes hacerlo más pequeño si así lo deseas. Yo lo hice de esta manera y te voy a demostrar por qué en la otra mesa. Tienen estas partecitas, puedes comprar plásticas. Y le añades al llavero y son más fáciles de utilizar en los llaveros. Me gusta más utilizar esto y por eso este agujerito lo hice bastante grande. Pero si vas a usar algo como esto, puedes hacer el agujerito un poco pequeño. Eso, opción personal para ti. Disculpa, me movía del micrófono. Espero que me hayas escuchado porque no tengo el otro micrófono. No tengo el micrófono de la computadora. So, ok. Vamos a... Otra vez, sexy es. Pues tenemos el agujerito. Y vamos a hacer lo que hicimos con el nombre. Vamos a ir a online. Y vamos a hacer un outline bastante grandecito. No lo hagas muy pequeño porque si lo haces muy pequeño, se puede partir. Acuérdate que el acrílico es... El acrílico... No le di ok. El acrílico puede partirse más fácil. El agujero debe ser un poquito más grande. Yo creo que sí se ve bastante bien. Y este agujero es bastante grande para este nombre. Se lo voy a poner un poquito más pequeño. Ok. Estamos bien. Aquí está ahora. Ok. Dice... Esta es la parte importante. Yo voy a agrupar a este... Y este... Para poder hacer los dos y ponerlo... A centralizar los dos. Se lo voy a poner aquí cerquita. No dejes que el círculo de adentro toque ninguna otra parte. Se lo vamos a poner ahí. No sé si lo puedes ver. Hasta ahí se ve bastante bien. No te preocupes por esto tocando la S porque esto se va a borrar. Pues vamos a coger todo. Vamos aquí arriba a donde dice align. Y lo vamos a alinear verticalmente. Ay. Se ve como que muy arriba, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más abajo que no esté exactamente. Es por la parte de la F. Voy un poquito más abajo. Ok. Ahora vamos a un group again. Lo vamos a quitar que no esté agrupado. Y vas a coger el círculo, el círculo de afuera. Vas a presionar la tecla... En mi teclado es la tecla de shift. Y layer de la parte de atrás. Esas son las dos cosas que están escogidas, ¿verdad? Y vas a ir aquí a combine, unite. ¿Ves? Ya se unieron esas dos partes. Casi, casi, casi estamos terminando. Pero no hemos terminado. ¿Sabes por qué? Porque si mueves el llavero, esto se mueve. ¿Ves? Entonces, vamos a arreglar eso. Vas a poner ese círculo de adentro. Presionar la tecla de shift. Afuera, el layer de afuera. Vas a ir a combine and subtract at overlap. Ahora es una pieza completa. Y tenemos que cambiar el layer porque ve que todo se puso azul y no queremos eso. Vamos a poner este layer en otro color. Púrpura. Ok. Ahora tenemos... Ya tenemos nuestro llavero. ¿Viste qué chévere, qué fácil? Y esto lo puedes hacer con muchísimas otras cosas que te voy a demostrar en el futuro. Pero estas técnicas son buenas a aprenderlas porque las vas mejorando. Y las vas ampliando y haciendo otros proyectos. Entonces, nuestro llavero está listo para cortar. ¿Qué es lo próximo? Asegurarte que todos estos layers están en el proceso que deben de hacer. ¿Sabes qué puedes estos layers arreglarlo? Vamos a poner... Este es cortar. Este es cortar nombre. Y este es... Scoring. Y así cuando vas, lo puedes escoger. Puedes salir aquí y decir, ok, este es cortar. No, no, no. Dice score, esto está mal. Es cort. Vas a cortar. Oh, no, no. Esto está mal. Es cut. Oh, sí, está bien. Scoring. Ok. Está en scoring. El procesamiento está bien. Lo que ahora falta es decidir nuestro material o escoger nuestros settings para cortar. Es por lo que vayamos a hacer. Vamos a ver. En el próximo video te voy a demostrar lo que utilicé como adhesivo en este llavero. También te voy a dar todos los pasos que debes hacer para cortar tu llavero. Suscríbete, dale a la campana y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Chao.